Hola, yo soy AFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, como ya vieron en el anterior video, acerca de la configuración de la nueva máquina que compré hace 30 días, la idea es explicarles un poquito como me ha ido con ella, para si ustedes quieren replicar una configuración parecida, ya, hice un primer video que ustedes pueden ver aquí, 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 aquí en la tarjeta interactiva, en el cual presenté el setup de la máquina, o sea, cómo está configurada, el por qué, las partes, bueno, todas las vicisitudes que tuve al armarlo, o al probarlo, ya, y, eh, esto fue la primera parte. Ahora, les voy a dar la segunda parte. Esta segunda parte la voy a tener que partir en dos también, o sea, que van a ser tres partes, y esta segunda parte va a tratar acerca de, ya, el benchmarking en juegos, que es lo que les gusta a algunos de ustedes. En juegos, nosotros compramos la PC para tres cosas, para estudiar, para trabajar y para jugar, ya, para algunos nada más es para jugar, para otros nada más es para trabajar y para otros nada más es para estudiar, pero sirve para esas tres cosas, principalmente, hoy en día, digo yo, para el ocio, para la educación y para nuestro trabajo, que es de lo que nosotros vivimos. Entonces, esta parte del gaming es muy exigente para las máquinas. De hecho, las máquinas más exigentes y más costosas en el mercado de consumo son para el gaming. Bueno, entonces, sin más, les voy a mostrar una serie de juegos en los cuales hice pruebas a ver cómo me iba con mi configuración de 32 GB de RAM, Ryzen 7, 1800X y la tarjeta, la tarjeta, 10 GTX 1050 Ti. A ver cómo nos va. Hay que tener en cuenta que estoy haciendo codificación de video y jugando al mismo tiempo, lo que me va a restar entre un 50%, sí, un 50% aproximadamente del rendimiento de los juegos. Entonces, sin más, vamos a ver los juegos que les tengo preparados en esta prueba que vamos a hacer de esta configuración. Bueno, el primer juego que quiero mostrarles es Batman Arkham City. Batman Arkham City es un juego que no está optimizado completamente para PC. Vemos una fluctuación más o menos entre 45 y 60 FPS. Llega a algunas partes, a veces hasta 30 FPS. Y vemos una exigencia de CPU que oscila entre los 15 y los 20%. Aquí también podemos ver que el juego exige aproximadamente unos 2 GB de video y unos 5 GB en RAM, teniendo en cuenta que el sistema arranca más o menos con unos 3 GB. Entonces, como ya les dije antes de comenzar a mostrarles las pruebas con los juegos, esto equivaldría a como si estuviéramos haciendo streaming. Estamos codificando video y además de eso estamos jugando con este computador. Lo que les quería mostrar era el rendimiento aproximado y eso lo van a ver en los otros juegos de la 1050 Ti haciendo streaming. Y tengan en cuenta más o menos, yo coloco más adelante unos screenshots, que los FPS que se muestran en estos videos, más o menos son el doble o el doble, un 25%, un 50% o el doble, perdón, que los que se muestran aquí, ya que se está, como les dije, codificando video. Bueno, exceptuando los juegos que tienen limitación de 60 FPS, como por ejemplo aquí Batman Arkham City. Entonces, este primer juego nos deja ver ese aspecto. El segundo juego que quiero que vean es uno de mis juegos preferidos, se llama Payday 2. Es un juego al que ya llegué al último nivel. No he llegado a todos los desafíos, pero ya colocaron un nivel un poquito más complicado, que es el de una sola muerte. Y pues, en eso he estado entretenido en este juego cuando me queda tiempo para jugarlo. Entonces, aquí podemos ver que el juego también exige aproximadamente unos 6 GB de memoria y 2,5 GB de memoria de video. Nos exige aproximadamente una carga de entre el 10 y el 20% en el procesador. Y nos mantiene más o menos la carga de la GPU al 60%. Este es un juego que no es un juego de última generación, de últimos gráficos. Es un juego muy divertido, por eso lo juego. Me gusta mucho. Pero aquí podemos ver la relación en cuanto a los FPS. En este momento se mantiene unos 50, 53, 48 FPS oscila. Pero cuando no se está codificando video, llega a 80 FPS. Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan la relación de que está entre un 50 y el doble de rendimiento. Cuando no se está codificando video con la GTX 1050 Ti. Ahora pasamos al siguiente juego. Que es Doom. Doom es una grata sorpresa. Aproximadamente nos está corriendo en unos 40, 45 FPS. Normalmente corre a 70, 78 FPS. Incluso llegando a los 80 FPS con todo arriba. Obviamente no tengo la configuración más compleja en gráficos. Porque la configuración más compleja se llama Nightmare Pesadilla. Y Pesadilla exige que tenga 5 GB en RAM la controladora de video. Entonces no lo puedo colocar en esa configuración. Me saca la alerta, me dice que no puede. Entonces yo lo he puesto en lo máximo que he podido. Recuerden también que estas pruebas que les estoy mostrando de juego, estos gameplay, van con todas las configuraciones arriba. O sea, aquí están jugando todos los juegos que les estoy mostrando. Tienen todas las configuraciones gráficas al tope. Entonces aquí podemos ver cómo se nos comporta el Doom. Aquí nos está titilando un poco el Afterburner. Pero podemos notar entre 30 a 35 FPS en pleno corbate. Con partículas, con humo. Y eso es muy bueno. Sobre todo para los que quieren hacer streaming. Porque esta configuración con esta tarjeta de video les puede dar. O sea, les da digamos un espacio para poder hacer streaming. Obviamente se va a quedar en algunos juegos. Pero en la mayoría de los juegos les va a funcionar. Y no les va a caer de 30 FPS. El siguiente juego es Far Cry 4. Far Cry 4 nos está dando, como ven ustedes, más o menos 60, 50 y algo FPS. Nos está ocupando mucho más la GPU. Casi al 70%. Y nos está exigiendo 6, más o menos unos 6 GB, 7 GB en RAM para correr. Y de video de memoria sí está teniendo una exigencia alta. Que son 3 GB de memoria de video. Entonces aquí podemos ver. Este es un juego que a pesar de que es exigente. Es un juego que está bastante bien optimizado. Incluso ahí estamos viendo 70 y 80 FPS. Obviamente porque no está renderizando todos los objetos. Estamos en una parte cerrada. Pero nos puede llegar y nos puede oscilar más o menos entre los 50 y los 60 FPS. Codificando video y más o menos unos 80 FPS. Entre 70 y 80 FPS jugando solamente. Pasamos al siguiente juego que es Batman Arkham Knight. Es un juego de más o menos reciente. Tiene aproximadamente 2 añitos. Este juego está muy bien optimizado para PC. Después de muchos problemas que tuvo cuando salió. Recordamos que inclusive Steam lo tuvo que retirar dos meses. Mientras le hacían los ajustes. Porque la optimización falló. Ya después de eso está muy bien. Inclusive corre muchísimo mejor. Que Batman Arkham City. Y que Batman Arkham Origins. Que no lo puse aquí. Pero si notan hay una fluidez. A pesar de la caída de FPS. Hay cierta fluidez. Este juego también tiene la limitación de los 60 FPS. No va a subir más de 60 FPS. Pero nos muestra mucha fluidez. Teniendo en cuenta que estamos en este momento. Haciendo la captura de video. Y que estoy tratando de mover la cámara. Lo más rápido posible. Para que el video exija bastante. Y tenga algo de problemas. Pero no. De hecho nos está exigiendo. Una CPU bastante alta. Más que los otros juegos. Porque está teniendo picos casi de 30. FPS si se estabiliza en 20. Perdón. De 20%. Y picos de 30%. Y se estabiliza en 20. 25%. Entonces. Este juego le está exigiendo bastante al procesador. Le está exigiendo bastante también. A la tarjeta de video. Y ocupa pues bastante en memoria. Ya que nos está exigiendo casi 10 GB de RAM. Para poderlo jugar. Teniendo en cuenta que mi sistema inicia aproximadamente con 4 GB en RAM. Y nos exige 3 y algo GB de memoria de video. Pasando al siguiente juego. Que quise mostrar en esta prueba. Tomé el famoso The Witcher 3. Su entrega número 3. Es un juego que también se utiliza mucho para benchmark. Para mostrar el rendimiento de las tarjetas de video. Y aquí podemos ver que nos está marcando aproximadamente un promedio entre los 50, 53, 52 FPS. Y nos está exigiendo aproximadamente unos 6 GB en RAM. 2 GB pasaditos más o menos en la tarjeta de video. Y no nos está exigiendo mucho a nivel de CPU. Tengamos en cuenta como les dije que estamos codificando video. Esto en Witcher nos puede dar más o menos unos 70 FPS sin estar codificando video. Bueno, también hay que tener en cuenta como les dije y como les he estado diciendo durante todo el video. Que estas son configuraciones máximas. En este momento lo que están viendo ustedes a 60 FPS. Codificando video es con las especificaciones de video y con las opciones de video más altas que puede dar el juego. Obviamente en 1080. Entonces vamos a pasar al siguiente juego de la prueba para que esto no se nos alargue tanto. Que es el famosísimo Grand Theft Auto V, GTA V. Este es un juego también pues porque es tal vez uno de los juegos más jugados. El GTA V es utilizado también para el benchmark. Pues porque es lo que va a jugar la gente obviamente. Y estamos viendo una oscilación entre 50, 49, 50 FPS. Nos está tomando también 10 GB de la memoria del computador para jugar el juego. Obviamente en todo alto. Inclusive en las opciones en las que nos advierten que va a consumir mucha memoria de video. Y nos está tomando prácticamente todas las 4 GB de la memoria de video. Ahí vemos 3.900 MB ocupados por este juego. Entonces estamos viendo que este juego es bastante exigente con la tarjeta gráfica. Y además de eso también un poquito exigente con el procesador. Porque nos mantiene un procesamiento por encima del 20%. Teniendo en cuenta pues que este es un procesador. El Ryzen es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. Entonces vemos que aunque estamos haciendo codificación de video. Como ya les decía el GTA V puede rendir muy por encima de los 60 FPS con el la GTI 1050 Ti. Ahí estamos viendo que hay bastante fluidez y se puede hacer streaming. Y además se puede jugar con esta tarjeta de su procesador. Es más, inclusive podríamos estar codificando video. Que el 75% del procesador está disponible para hacer cualquier cosa que queramos en la PC. Entonces aquí tenemos como ejemplo uno de los juegos con más demanda en el mercado. Que es GTA V. Pasando a la siguiente prueba. Tenemos a Hellblade. Hellblade es un juego de un estudio independiente. Llamado Ninja Theory. Y este juego está muy de moda. Porque es un juego muy bonito. Tiene una muy buena optimización de gráficos. De hecho es un tanto exigente. En estos momentos codificando video y jugando nos está arrojando 30 FPS. Pero los 30 FPS se mantienen. Se mantienen y podemos tener una muy buena experiencia de juego. Y hacer streaming sin ningún problema con la 1050 Ti. Y con el Razen. Que no está siendo muy utilizado. Ya que a pesar que estamos en plena batalla. Y teniendo muchos elementos complejos en pantalla. Está entre el 10 y el 15% de utilización. Entonces no tenemos como mucha utilización del CPU aquí. Y la tarjeta nos está exigiendo 3.3 GB de memoria. Y el juego nos está exigiendo aproximadamente unos 8 GB en RAM. Para jugarlo con todas las opciones de video arriba. Entonces como les decía y les he estado diciendo en todo el video. Estas configuraciones. Todos los gameplays que están viendo. Son gameplays que están siendo hechos con todas las opciones de video activadas. Por lo menos las que se pueden con esta configuración. Entonces aquí tenemos este juego. Es un juego muy bonito. Entonces Zeuna. Quien va al mundo de los muertos. Para reunirse con su novio. Quien le fue arrebatado. Entonces es una historia muy bonita. Es una historia con ambientación celta. Me gustaría que ustedes jugaran este juego. Porque está muy bueno. Pasando al siguiente juego. Y para no hacer mucho spoiler de Hellblade. Tenemos un juego que es jugado por muchísima gente. Y está de moda que es Better Battlefield 1. Este que estamos viendo es una de las partes del modo historia. En la parte del desierto. Con Lorenz de Arabia. Y aquí podemos ver que el juego está muy bien optimizado. Nos da aproximadamente. Oscila entre los 50 y los 60 FPS. Muy fluidos. Tiene bajones como están viendo en pantalla a 40. Pero no nos baja de 30 FPS nunca. Tiene una buena exigencia de CPU. Porque nos está exigiendo prácticamente el 25% a veces de la CPU. Y nos exige unos 9 GB en RAM para jugarlo adicionalmente. Obviamente a lo que carga el sistema. Y nos está exigiendo 3.2 GB en memoria de video. Este es un juego que a mí personalmente también me ha gustado mucho. Sobre todo la parte de la historia. He jugado poco la parte online. Que hasta donde tengo entendido es la más divertida. Entonces. Pero en sí. Podemos ver. Que aunque es muy exigente. Pidiendo RAM. Y muy exigente. Pidiendo video. Además de procesador. Se nos comporta muy bien con esta configuración. Y pasamos al último juego. Y lo dejé de último. Precisamente. Porque este es el juego que arrodilla a nuestro sistema. Construido con 32 en RAM. Ryzen 1800X. Y una GTX 1050 Ti. Que es Crysis 3. Crysis 3. Es un juego muy, muy, muy complejo. A pesar de ya haber salido hace un tiempito. Más de 4 años. Es un juego que la hierba, la grama, el pasto que ustedes ven allí. Es renderizado por el procesador. Le exige mucho al procesador. Como ustedes están viendo allí. Sube a 27, 31, 25, 29. Bueno. Oscila entre casi el 33% de la utilización del procesador. Para poder dibujar esto. Además de eso. Ustedes están viendo que necesita aproximadamente unos 6 GB. 7 GB de RAM para correr. Y le está pidiendo muchísimo al procesador. Teniendo en cuenta pues que son 8 cores. No lo está sobreexigiendo. Pero en comparación a los otros juegos que vimos. Estamos utilizando bastante la CPU. También vemos que la utilización de la GPU está también alta. Que le exige 3 GB en RAM prácticamente para poder correr. Y vemos que nuestros cores y nuestros hilos de el Ryzen están oscilando. Lo que quiere decir que hay una buena utilización del procesador. Como les decía porque es famosa. Este pasto, esta grama que se ve allí. Es famosa por exigirle al procesador. Y por tener todo arriba. Vemos que este es el juego. De los anteriores juegos. Que hemos probado. Este es el único juego que arrodilla el sistema. Ya que le hace bajar a menos de 30 FPS. Estamos jugando a 23, 22, 21 FPS. Inclusive en algunos casos ya ha llegado a bajar a 11 y a 14 FPS. Entonces este es el único juego que nos arrodilla. De los que probamos. Que nos arrodilla esta configuración. Por eso es que les decía anteriormente. Que mi meta a final de año. Pues antes de final de año. Es hacerme. Si no es a una. 1070. GTX 1070. Alcanzar a conseguir una GTX 1080 Ti. Para tener pues lo máximo a tope. Y que juegos como Crysis 3. Me puedan ya correr muy bien. Esto además de servirme para los juegos. Pues obviamente me va a servir también. Para la parte de renderización. Y la parte de video. Entonces esto ha sido todo. Con respecto a los juegos. Como les decía. Estos. Estas pruebas. Que hemos estado haciendo. Se han hecho. Haciendo codificación de video. O sea emulando. Como si estuviéramos. Haciendo una transmisión en vivo. Un streaming. Y con todos los gráficos a tope. O sea tenemos todos los gráficos a tope. En todos los juegos. Los que no dejan. Porque por lo menos. Como ya les comenté. En Doom. En la. La configuración Nightmare. No. No permite. Ya que se necesitan 5 GB en RAM. Entonces no permite. Colocar esta configuración. Pero en ese momento. Todas las configuraciones que vieron. Las vieron corriendo. Con todas. Todas. Todas las opciones gráficas. Al máximo. Eso que quiere decir. Que esta configuración de Ryzen. Con 1080 Ti. Me atrevería a decir. Con unos 16 o 24 GB en RAM. Nos va a servir muy bien. Para hacer streaming. De. De video. Sobre todo. La tarjeta gráfica. La 1050 Ti. Pero obviamente. Si nosotros ya queremos. Master Race. Queremos. Que todo nos corra mínimo. A 60 FPS. Y todo este tipo de cosas. Pues vamos a necesitar. Una tarjeta gráfica. Más poderosa. Bueno. Como pudieron ver. Escogí varios juegos. Para que ustedes. Vieran. Cuál es el rendimiento. En cada uno de los juegos. Ya. Y para que vieran. Lo interesante. Que es cuando se pasa. Un juego que está optimizado. Cuando el juego no está optimizado. Cuando es un juego demasiado pesado. Porque tiene. Muchas. Partículas. O. Renderea. Las. Las. Imágenes. De diferente forma. A juegos que. No han sido optimizados. Para PC. Porque son creados. Principalmente. Para las consolas. Y. Como se comporta. Cada uno. De manera diferente. También pudimos ver. Que a pesar. Que. Estábamos. Codificando. A 1080. Con. Frame rate. De. 7000. K. VPS. O sea. 7 megas por segundo. Y. El sistema. Se nos comportó. Muy bien. Se nos comportó. Excelentemente. Bueno. Eso. Gracias. Obviamente. También. A que tenemos. Unidades de almacenamiento. De. SSD. SSD. Y. Esto nos permitió. Hacer. Una. Muy buena. Captura de video. A muy buena calidad. Y. Tener. Un buen. Frame rate. Para poder. Jugar. Entonces. Esta configuración. Nos va muy bien. Para el tema. De. Streaming. Lo único. Es. Que juegos. Como. Crysis. Y juegos. Que vienen a futuro. Que pueden no estar optimizados. Y que también. Van a exigir mucho. Van a hacer. Que nuestra. 1050 TI. Caiga. En FPS. Y no nos vaya. A servir. Para esto. Por ahí. En unos 2 o 3 años. Así que es una inversión. A corto plazo. Yo ya les había dicho. Les había dicho. En el video anterior. Y se los digo ahora. Para mi. Esto es un paso temporal. Mientras consigo. Una de alta gama. Como una. 1070. Y si alcanzo. Una 1080 TI. Para. Ya tener. Un. Computador. No Master Race. Pero si. Que me sirva. 5 años. Por lo menos. Y pueda. Seguir haciendo. Streamings. Pueda seguir. Jugando. Y pueda seguir. Climificando video. De forma cómoda. Sin. Necesidad. De. Comprar hardware adicional. Que es. Realmente. La meta. Que me establecí. Cuando. Decidí cambiar de PC. Entonces. Espero que les haya gustado. Este video. Por favor. Suscríbanse al canal. Para que esto. Realmente. Valga la pena. Yo pueda dormir. Más tranquilo. Denle like. Y. Suscríbanse. Al canal. Bueno. Eso ya lo dije. Y. Compartan. Este video. A las personas. Que les pueda interesar. Yo soy. EFoC Desclasificado. Un enfoque diferente. De la tecnología informática. Chao. Bien. Incluye.